¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a verlo! ¡Cao por equipos! ¡Ronda 1! ¡El equipo oro toma la delantera! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Es un empate! ¡El equipo azul toma la delantera! ¡Es un empate! ¡Obligado! ¡Ronda 2! ¡Obligado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Concerte! ¡El equipo oro se está quedando atrás! ¡Pásame! ¡Aquí! ¡El equipo azul necesita otro punto para ganar la ronda! ¡El equipo azul gana! ¡Venga ya! ¡El equipo azul gana! ¡El equipo azul gana! ¡Venga ya! ¡Listo, bola! ¡El equipo azul toma la delantera! ¡Aquí! ¡Listo, bola! ¡El equipo azul va en cabeza! ¡Aquí! ¡Lito, bola! ¡Lito, bola! ¡Lito, bola! ¡El equipo azul necesita otro punto para ganar el partido! ¡El equipo azul gana! ¡El equipo azul gana! ¡El equipo azul ya no! ¡ convergen! El equipo azul ya no! ¡Gracias!